como les comentábamos ya estamos junto a cesar actis desde bariloche cesar muy buenas noches hola a todos buenas noches que espectacular está reunido hoy una vez más con un tema que me apasiona que es el camino es uno mismo y me gustaría comentarles que hace unos años cuando escribí el libro el camino es uno mismo fue cuando sentí que realmente comenzaba a desprenderme de todos los sistemas estructurados de enseñanzas en las cuales había dependencia programas a seguir si bien estuve comprometido con estos trabajos mucho tiempo siempre había como un dejo de falta de libertad falta de capacidad de actuar en forma autónoma y bueno eso el libro fue como una carta al futuro que luego se fue confirmando y hoy creo que todos los que estamos aquí en sala y los que van a escuchar este programa en el futuro tienen que tratar de recibir con toda humildad lo que ha sido esta experiencia concreta ya que en un universo completamente pleno de conciencia y en la que cada uno de nosotros puede desarrollar potenciales inimaginables salir hacia el propio diseño al propio ruedo al campo de experiencia de reposo y de descanso sereno que permite hacer el viaje de la iluminación del despertar es clave es clave es clave por eso voy a como siempre a pedir la participación de todos especialmente con algunas frases un tanto más comprometidas que requieren de reflexión y profundidad y para eso vamos con nuestra pantalla a buscar el powerpoint de hoy qué maravilloso les puedo contar un poquito sobre esto primero que el libro se llama el camino es uno mismo pero le hubiera cambiado el nombre y le hubiera puesto de esta manera con el camino es uno mismo lo lo ven con números y letras porque estamos uniendo la lingüística y los números para alcanzar un diseño que nos permita vivir con más precisión nuestra nuestra vida nuestro propósito nuestro plan y es clave que en esta reunión de información vayamos utilizando las señales los símbolos cuando escribí este libro ahí es un canto un grito ahí es que se va a escuchar en muchas tradiciones de la india de áfrica de distintos grupos sufíes donde es un grito de apertura así fue el primer libro y en un sitio rumano de matemática había encontrado estas tres espirales claro en blanco y negro y fue el momento en que por primera vez aunque lo sentía desde mucho tiempo antes las espirales formaban parte ya para siempre de mi diseño de vida y el de todos por eso fueron a la etapa y la azul arriba en el cielo el verde el bosque y el rojo en la tierra el magma esa fue una primera visión del proyecto del diseño del acercamiento a lo vorticial que aquí se ve en esta imagen y hoy bueno le vamos a dedicar nuestro programa a ciros que es el creador de seres multimedia y como gratitud todo lo que hagamos hoy se lo dedicamos de todo corazón vamos a empezar sintiendo que todo aquel todo aquel grupo espiritual religioso psicológico lo que quieran que esté en vuestro diseño debe disminuir al mínimo la influencia o a cero porque ya todo está hecho toda la conectividad está disponible para la humanidad en niveles muy muy increíbles para contarles una anécdota esta mañana estaba escuchando a mi amigo José Alfonso decir que cuando se habla a veces del cambio financiero de la humanidad que empezó tímidamente en el 2009 con los diseños de blockchain y su manifestación en dinero que es la bitcoin él decía que si bien esto empezó en el 2009 y él comenzó a comprenderlo y a utilizarlo en el 2012 los que habían empezado entonces al inicio le llevaban tres años bueno yo empecé hace tres años los que iniciaron al principio me llevan seis los que empiecen hoy a comprender estos diseños conectivos descentralizados muy generosos compartibles sobre los cuales por supuesto hay que estar muy atento para no caer también en las trampitas que los pillos están creando dentro de estos diseños dentro de estos diseños van a los que empiecen hoy van a estar solamente atrasados nueve años menos un día pero van a estar un día adelantado frente a todos los que inevitablemente van a tener que formar parte de esos diseños sabiendo que todo está hecho y la velocidad de comprensión es cada vez mayor la autorresponsabilidad el hecho de que el camino es uno mismo es el inicio de esto nada más que el punto de inicio y lo usamos al punto de inicio como el número uno porque uno por uno 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 dividido uno uno raíz cuadrada de uno 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 a la potencia que quieran siempre es uno quiere decir que el número uno es algo de lo cual siempre vamos a estar pendiente porque somos nosotros mismos y de ahí la toma de decisiones que libere a otros la experiencia que tenemos y la inspiriencia también la capacidad de inspirar el diseño que otros están desarrollando y que nosotros necesariamente debemos ver como complementario a nuestro viaje todo está hecho hay que activarlo con conciencia y presencia ¿cuándo? hoy hoy porque en algunos proyectos estamos atrasados algunos años no los proyectos no el universo inteligente sino nuestros tiempos deben delicadamente activarse para que una nueva serenidad alcance nuestras decisiones el diseño ama a quienes lo aman el diseño es el modo de la expresión de lo divino en las formas parece que fuera a veces frío o antinatural tener que comprender la realidad a través de una imagen de una matemática de una geometría pero tengo que contarle con mucha alegría que esta semana recibí un video de una niña de nueve años que en cinco minutos comprendió las tablas de multiplicar védicas y se la está enseñando a su maestra y a sus compañeros y a sus compañeros en una escuela e incluso ella vio modos deductivos que superan ampliamente la mejor explicación que les pueda ofrecer desde mi corazón quiere decir que ellos están viendo otro universo y estos niños nueve años aman el diseño cuando lo ven lo entienden comienzan a compartirlo naturalmente y ya estamos armando como un primer set de videitos que los niños explican a los niños la matemática la matemática del futuro no la matemática del pasado del presente y del futuro por eso cuando uno se enamora del diseño el diseño se enamora de uno el camino es uno mismo y en este momento pueden poner la letra A comenzamos a viajar en este encuentro de hoy la letra A y ahí viene por algo lo dijimos la letra A como primera palabra primera letra de este párrafo de un texto que escribí hace un tiempito que se llama 600 frases 600 títulos para escribir libros tengo 600 títulos ya los voy a ir escribiendo de a poco así que va a haber material para divertirse y acá hay una una cosa muy importante que es que al dejar de imitar imitar es un error garrafal al dejar de imitar el modelo a seguir es sólo el de la propia alma qué dice el alma y me he encontrado en esta semana con amigos cada vez son más que entienden que trabajar estar con procesos trabajosos complicados no es lo que nos lleva a la abundancia la abundancia no requiere de esfuerzos extraordinarios sino de una inteligencia activa que la propia alma necesita para precipitar soluciones como les dije en algunos programas anteriores la cantidad de soluciones que vienen es muy fuerte para tomar luego cuál es el camino más correcto o sea que el alma no es ya algo teórico que anda por allí dando vuelta no, no, no es la herramienta para resolver cuando arriban soluciones en forma masiva no una sino cinco juntas entonces hay que tener un estado de presencia muy delicado un volumen de movimientos coherentes en nuestra vida porque las soluciones que vamos a invocar del universo son tan poderosas y abundantes que es necesario tener un criterio fino sutil delicadísimo para elegir la variante que el alma está mostrando como la más adecuada entonces eres único y permítete ser tú mismo dénse por favor el permiso de ser ustedes mismos acá hay mucha letra E vamos a poner la letra E para continuar avanzando fíjense que hay E E E E hay muchas letras E y la letra E en nuestro diseño vorticial es muy parecida al número tres quiere decir que me voy a poner en acción sin imitar siguiendo los pulsos de la propia alma para manifestar nuestra unicidad que no es el ego pero si es verse en el espejo más fino que podamos cuando nos movemos en el mundo y ser precisos ser claro y cuando hay que reclamar algo hacerlo con potencia con la potencia del alma que el universo sabe responder permitirse ser uno mismo y ahí tenemos al agua que fluye reflejando belleza como hemos visto a veces el diseño parece que fuera algo raro o que no está en ninguna parte bueno si ustedes toman los números de marcado de su teléfono en el móvil o en el teléfono fijo o en la computadora cuando van a llamar por Skype a alguien van a encontrar este orden de números y van a encontrar uno más dos más tres uno cuatro siete dos cinco ocho tres seis nueve estos números forman exactamente exactamente el movimiento de la matemática y la geometría perdón geometría dentro del círculo de nueve números que estamos conociendo uno más dos me da un tres cinco más cuatro me da un nueve y siete más ocho me da un seis o sea quince cinco más uno seis pero si sumo me va a dar tres me va a dar seis y me va a dar nueve fíjense la potencia del tres seis nueve que es el campo magnético para poder tomar decisiones coherentes en nuestro mundo el campo magnético es la totalidad podríamos como decía el último maestro lama que nos visitó el pensamiento la mente en estado natural el vacío son sinónimos el estado profundo de la mente es igual al cielo el tres seis nueve es el cielo el universo que nos permea en cada protón y los otros números que también nos van a dar el tres seis nueve en su música producen la coherencia del sistema del universo total en nuestro mundo visible uno dos cuatro cinco siete ocho son lo visible tres seis nueve son lo invisible lo invisible está siempre rodeando a lo visible ¿dónde está esto? en el teléfono está en las claves del teléfono entonces vamos a poner la letra I que interesante I con un punto arriba alineados al diseño lo que pasa que este diseño está por todos lados pero no lo vemos o ustedes lo habían visto antes los que ya lo habían visto pongan sí los que no lo habían visto pongan no porque necesitamos saber si realmente lo que estamos diciendo impacta es cierto no es cierto porque se está terminando el universo de las manipulaciones la especulación la mentira la distorsión todo eso se está viniendo abajo es interesante que ustedes sigan la política argentina para ver cómo se viene abajo todo el proceso sobre el cual se creó la política o sea que estamos ante una situación interesantísima porque va a haber que cuidar se están cuidando algunos están acostumbrados a mentir que no pueden parar pero hay mucha gente observando y cuando nosotros observamos somos uno mismo y con uno solo que se pare sobre su propia conciencia la capacidad de influir en el mundo es enorme entonces al abandonar la idea de parecerse a alguien de imitar de copiar comenzarán a brillar ¿quién? la magnificencia del ser y todo te llegará parece que fuera una premonición bíblica pero no es matemático te mueves en lo muy 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 pequeño muy pequeño de manera precisa y la magnificencia y la magnificencia la abundancia divina aparece de frente como un cóndor cuando estamos caminando por aquí por las montañas del Cerro Oto y ahora hemos aprendido que si el vuelo es hacia el este viene tormenta y si el vuelo es hacia el oeste vienen días de buen clima este o este tres seis lo sabíamos no lo comprendíamos del todo así que ahora animarse a comprender porque la comprensión está funcionando todo el tiempo y nuestra capacidad de ingresar en el diseño en el camino de uno mismo abre puertas espectaculares aquí vamos a poner la magnificencia la letra O y acá si quieren voy a poner la letra U ya para borrar tiempo y vamos a ver que hay que dejar de lado radicalmente hoy a la hora que ustedes están viendo este programa hoy hay que dejar de lado la competencia cuando tú compites con alguien bajas de nivel cuando tú eliges tu camino subes de nivel y los que competían contigo se quedan patinando como bicicleta sin cadena se les pone muy difícil competir porque estás creando un proyecto genuino obstinarse y estar ansioso por el éxito el éxito es la mejor manera de perderlo ahora voy a hacer no es posible ahora voy a elegir en forma consciente fractal en pequeño aquello que me hace bien y es muy probable que empiece el feedback el retorno el regreso de la información que emitimos de manera abundante a veces hasta abrumador el modo en que se manifiesta la riqueza y la abundancia en nuestra vida que no es solo dinero dinero es una expresión necesaria pero abundancia de amabilidad de conciencia de capacidad de poner orden de poner orden en que por ejemplo el otro día hubo unos robos rateos aquí por el barrio entonces yo llamé al comisario y le dije comisario no tenemos tiempo para perder en temas de seguridad ustedes no tienen recursos nosotros lo sabemos como no hay seguridad vamos a dejar de pagar nuestros impuestos declarándonos en rebeldía bueno ahora están los policías caminando por acá no ha habido más robo está todo tranquilo dijimos que le íbamos a dejar de pagar el sueldo simple ¿no? hoy saludó un policía acá a dos metros de mi casa pasó la un cuadriciclo porque como estamos en montaña andan a veces en esos vehículos el otro día había caballos dos policías digo ¿estaban o no estaban? ¿qué pasó? una llamadita al comisario y otras llamaditas a los jefes si hacía falta sin problema con delicadeza con respeto pero con el derecho de ser uno y de tener que cuidar nuestra vida y la de nuestros vecinos así que ahí vamos resolviendo cositas no todo delicado firmeza claridad y una capacidad que tenemos que tomar decisiones que le quiten poder a aquello que no nos está siendo útil para nuestra vida aquí posimos la letra U atento a no caer en la competencia no pero es que nosotros vamos a ser una empresa y no queremos que nadie nos copie código abierto gente sistema descentralizado mientras más conciencia tenga el proyecto menos es es susceptible a ser imitado por otros porque es exclusivo es exclusivo matemática aborticial hay un montón de gente que la conoce ahora como la estamos usando para analizar el campo psicosomático de nuestra vida para comprender el nacimiento la vida la muerte para comprender todo el diseño creo que no hay muchos bueno cada uno de ustedes puede leyendo que el camino es uno mismo elegir el modo en que va a impactar en la comunidad y de ese impacto positivo le vendrán las respuestas que necesita en todos los planos salud educación viajes compartir desde la libertad de seguir el propio diseño como estamos a veces medio perdidos no tengo tiempo para estudiar esto bueno está bárbaro cuando a mí me dijeron que existía Bitcoin y lo compré hace tres años me puse a estudiar claro los otros me llevan seis años pero algo es algo estamos en carrera algo ya entendemos y cuando presentamos nuestros nuevos proyectos financieros lo presentamos con este diseño no con el anterior que está liquidado ¿sí? entonces algunos genios del planeta que tienen conocimiento de esto se ponen a disposición nuestra para ayudarnos ahora el problema es que le pedimos tenemos que ser súper preciso lo que el alma busca no más allá de nuestras necesidades claridad para que se multiplique en otros lo que estamos decidiendo esto vale para todas las empresas entonces cuando competimos o estamos obstinados por tener éxito superficial este se nos va a escapar porque anula nuestras capacidades tengo que ser mejor que tal justamente lo que vas a hacer es que tal sea mejor que vos porque le diste la energía la atención es una herramienta poderosa para hacer crecer a lo que queremos y para hacer de crecer lo que no nos interesa más es muy fácil del 1 al 2 o del 1 al 5 la libertad de la que todos estamos conformados por ser únicos es el material de trabajo por ser únicos estamos conformados de la capacidad de capacidades y libertad se nos termina una letra A E I O U y ahora todo junto A E I O U y ya les cuento cómo funcionan las letras si quieren sigo adelante porque veo que no hay preguntas y acá hay algo para los que saben inglés muy interesante y para los que no lo saben también everything is nothing with a twist todo es nada el círculo del vacío que ha hecho un giro y se ha vuelto infinito este giro infinito es nada más que el círculo plegado en un en un punto o sea que es muy simple plegar el universo 6-3 en nosotros para que aparezca el 9 que es el vínculo directo con la esencia que es la que tiene clarito 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 el diseño de cada uno que es diferente a todos los demás en un mundo en coherencia es muy simple los niños de 9 años lo están entendiendo se conoce el diseño ya se conoce y si te conectas con tu diseño el poder interior aumenta y produce riqueza cuánto cuántos grados tiene un círculo 360 pongan 360 por favor 360 el círculo tiene 360 grados y un cuadrado también tiene 4 por 90 4 ángulos de 90 grados también tiene 360 o sea que el cuadrado y el círculo parece que están hechos de lo mismo solo que uno es más físico concreto el otro más abstracto es nada más que un número nuestra vida la capacidad de volver a caer en la cuenta de que si usamos el diseño acá estamos hablando de Da Vinci estamos hablando de Robert Grant estamos hablando de genios Da Vinci había inventado una bicicleta perfecta el Tour de France que se corre en estos días la carrera del Tour del Giro de Italia se corre con bicicletas que prácticamente son más desarrolladas pero el mismo diseño original de Da Vinci ¿por qué no recuperamos todo eso? le pido por favor que se pongan a estudiar Da Vinci para crear nuevos modos de generación de empresas de programas de encriptación de datos de generación de nuevos tipos de viviendas está todo ahí desde siempre no lo veíamos y acá estoy contento cuando enseñaba a mis amigos del teatro cuando doy algunas clases de teatro claro que en realidad las clases me las doy para mí mismo me divierto como un niño cuando doy clases de teatro por eso me encanta darlas y este caso por ejemplo son absolutamente gratuitas qué maravilla a veces me encuentro con alguno de estos chicos y me dice yo estuve en esa clase de teatro ayer me encontré con un agente de tránsito cuando fui a acompañar a un amigo que rendía su acceso su renovación de la tarjeta de conducir y él me dijo oh señor Actis qué alegría usted nos dijo hace tres años que cada copo de nieve era diferente a los demás se recuerda sí claro se levantaron vinieron a saludarnos todos los de la agencia de tránsito y era el mismo agente que tenía que tomar el examen de mi amigo fue una fiesta fue una fiesta el examen y le regalé un libro guau para sus hijos porque se lo ganó con creces porque se recordó que cada copo de nieve es distinto a los demás el camino es uno mismo gracias quedo atento a sus preguntas aquí estamos querido Guille terminó el viaje espero que haya quedado claro potente preparando la nevada la gran nevada de Bariloche ya nos avisaron se va a nevar todo mañana a la mañana qué hacemos muñeco de nieve copos nos vamos a tirar por la bajada del barrio aunque sea en culipatín esto hay que disfrutarlo César mira tenemos mucha participación hoy con con tu propuesta y tenemos una pregunta de Carles Carles Torá que además nos manda un abrazo exactamente Carles qué bueno a ver qué pregunta nos manda Carles dice así Tesla utilizaba el 3, 6 y 9 teniendo en cuenta lo que explicas que está claro y claro cómo explicarías que él los utilizaba para sus descubrimientos cómo usaba sí cómo los usaba bueno él entendió que cuando nosotros tenemos una oscilación entre el 3 y el 6 3, 6, 3, 6, 3, 6 si ustedes lo hacen con las manos Carles podemos hacer la experiencia a ver Guille nosotros movemos las manos muy rápido 3, 6, 3, 6, 3, 6 3, 6, 3, 6, 3, 6 muy rápido ponemos esto a un millón de ciclos por segundo por segundo y entonces 3, 6, 3, 6 se empieza a crear un campo magnético en las manos stop cuando freno de golpe baja energía del 9 ¿qué es lo que descubrieron Tesla y toda la tropa de gente inteligente y consciente que ha habido ¿qué descubrieron? que el universo si nosotros nos movemos en ese campo día-noche hombre-mujer yin-yang a alta velocidad se precipita energía pura disponible en cantidades indescriptibles ¿qué es lo que se está haciendo ahora? que comprendiendo este dibujo y este diseño se comienzan a crear dispositivos para bajar pequeñas cantidades de esa energía porque uno de los problemas que había es que bajaban 100.000 voltios entonces un poco fuerte ¿no? y hay que tener los recipientes para recibir semejante caudal entonces nuestro trabajo es 3, 6, 3, 6, 3, 6 en nuestro cotidiano pierna izquierda pierna derecha brazo izquierdo brazo derecho me muevo pausa y en la pausa inhalo exhalo inhalo exhalo más consciente cada vez y me hago depositario de una inteligencia conectiva y de una energía extra de una energía que ya está en complicidad con el universo lo que hizo Tesla fue ponerla en números 3, 6, 9 nada más ¿por qué? no sabemos bien por qué pero sí sabemos que es el modo en que el campo magnético se ve funcional con esos números porque cuando trabajamos con los números primos no nos aparece en el 3, 6, 9 no aparecen no en sus múltiplos ¿sí? solo el 3 en el primero pero luego nunca el 6 y el 9 nos aparecen en sus múltiplos como números primos entonces hay algo allí un misterio por ejemplo el número 17 el número 19 el 19 tiene el 9 pero como todo esto confluye en lo que llamamos raíz digital que es la raíz digital es cuando dos números o cinco números se vuelven un dígito raíz digital nunca vamos a encontrar un múltiplo de 9 o de 6 o de 3 nunca quiere decir que hay algo por detrás de lo visible que sostiene esto en absoluta inteligencia y coherencia bueno por eso tengo acá mira te muestro está está de un lado la tortuga y del otro Einstein si Einstein hubiera oído un poco más lento tendríamos resuelto el tema de la energía en el planeta él hizo un desarrollo de inteligencia increíble pero faltó lentitud ¿qué faltó? que esta enorme conciencia fuera colapsando y se uniera en nosotros ahora somos tortugas que viajan a la velocidad de la luz esa es una definición nueva de ser humano del presente un poco lento hemos estado va a haber que acelerar algunos aprendizajes pero eso queda en manos de cada uno qué linda pregunta Carles gracias un abrazo qué más avisos parroquiales cerramos preguntas si agradecemos a Carles agradecemos a todos los que han estado participando a quienes lo hagan en otro momento esto del 369 el campo magnético que vos mencionás César en la parte matemática por decirlo de alguna manera a mí me queda muy o sea es claro uno a veces observando o escribiendo los números representándolos o las figuras aparece una claridad ahora en el día a día en lo cotidiano vos decís uno va caminando va moviendo los brazos 3 6 3 6 pero por ejemplo ante circunstancias ante una situación ¿cómo aplica uno los números que parece algo separado a veces de una situación? la pregunta la pregunta es espectacular mira voy a presentar primero una pequeña respuesta a lo que decís y luego ya encontré una lámina que nos muestra un poquito esto ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? cuando ahora nosotros hablamos querido Guillermo no estamos pensando en las letras que usamos no estamos ni siquiera pensando en las palabras que usamos estamos manifestando psicólicamente con palabras y letras sueños intenciones preguntas como una pregunta como la que vos haces que es abstracta ¿cómo hago para ver en mi cotidianeidad el 369? ¿sí? es una pregunta abstracta pero para hacerlas ha tenido que usar palabras verbos y letras pero el 90% de eso ha sido automático está incorporado nuestra capacidad de comunicar a través de lo verbal y de lo no verbal esto nos lleva a que en el próximo plazo digamos en los meses sucesivos vos y todos nos olvidemos de los números nos olvidemos de las letras de las palabras y hagamos transferencia de contenido a través de conexión con el campo magnético ese tránsito de letras y números que estaban totalmente sueltos que se llama informaciones al conocimiento de que hay una conectividad entre los números las letras y los verbos nos lleva a otro nivel que es la sabiduría ¿sí? cuando me preguntan cómo se traslada esto a lo cotidiano la respuesta es no tengo idea porque cada uno debe encontrarlo ayer además de ese hecho increíble que los agentes de tránsito se acordaban que habíamos hablado de los copos de nieve hace tres años al momento de ir a pagar el impuesto lo que se paga para acceder a la tarjeta de guía de tránsito de la persona que estaba delante de mi amigo es el gerente de un hotel de acá que hace como cinco años que no lo veo y ahora es gerente de un nuevo hotel entonces me dice César qué alegría verte me abrazó dos veces digo cómo me abraza tanto y me ofreció que vayamos al hotel a tomar café que generemos las charlas gratuitas que tengo todo a disposición para co-working no sé qué hacer con eso tengo otro problema no sé qué hacer con un hotel a disposición qué es lo que trae tanta sincronía el diseño ahora voy a mostrar una plantilla que quiero que por favor se la graben todos en sus en sus teléfonos le saquen foto porque es la plantilla con que Mora de nueve años ha captado todas las tablas de multiplicar de ida y vuelta con exactitud total y basado en el código raíz voy a compartir esta imagen y con esto estaríamos cerrando este acá está acá acá le pueden sacar una foto a esto y cuando me preguntabas Guillermo cómo vemos por qué esto es coherente por qué esto es coherente a ver vamos a buscar un par de cosas que he visto por mi cuenta pero también quiero ver algo que me transmitió Mora en un audio ayer que ella lo vio nunca lo había imaginado vamos a ver muy fácil 1, 2, 3, 4 hasta el 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 también para este lado va igual ahora salto y acá tengo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 perfecto y acá debería tener lo mismo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vamos más cerquita 5, 3, 1, 8, 6, 4 y acá me voy 5, 3, 1, 8, 6 4 buscamos acá más chiquito 9, 3, 6 3, 6, 9 3, 3, 6, 6 7, 2, 2, 7 9, 9, 9, 9 9, 9, 9 pero esta es la tabla de multiplicar vamos con la tabla de multiplicar para verlo realmente 7 por 1 7 7 por 2 14 porque 14 es la raíz digital de 5, perdón 5 es la raíz digital de 14 7 por 3 21 3 raíz digital de 21 3 7 por 4 28 2 más 8 10 1 7 por 5 35 5 más 3 8 parece que los números dan ok acá hay mucha mucha información para compartir primero que hay un cuadrado de coherencia impresionante todo termina en 9 y nada más que los números y luego crear la simetría si no es simétrico si el espejo que vivo en el mundo no me devuelve la dicha de ser uno mismo le estoy errando en la emisión la culpa no la tiene el espejo hay que corregir la emisión para que el espejo me devuelva una hiper simetría cuando 3 6 6 6 3 son simétricos precipita energía divina en abundancia para todos y que vamos a hacer con esa energía bueno vamos a utilizar un hotel que nos prestan vamos a conseguir que nos reciban muy bien cuando hacemos un trámite vamos a llamar al comisario para que tenga para que cumpla delicadamente la función por la cual se le paga y no te imaginas los cambios simple con esta sola tabla más nuestra vorticial más el equivalión 4 o 5 cosas chicos cambiamos este modo de nacer de vivir y de morir conscientemente todo el viaje ay no me pregunten más nada porque aún no he cenado igual si me preguntan algo lo contesto porque me encanta y vos sabés Guillermo que yo soy un enamorado de la existencia así que con mucho gusto te contesto si hay alguna otra pregunta y si no prepararse para vivir mañana como uno mismo y vuelvan a poner el número uno y un signo de admiración uno es la clave si me imagino que todos han sacado la foto de esta imagen increíble y si no lo entendieron pronto podrán ver los videos demora que nos va a explicar sin demora con su nombre que tiene las letras de Roma y amor todo esto que lo tendríamos que haber sabido desde que éramos chiquititos pero nos metieron en un diseño que no como yo voy a usar la libertad de ser yo mismo fíjate si molesto a alguien que me importa si molestas a alguien el padre Pío antes de morir le preguntaron padre dice que hizo en su vida daño dijo daño y que va a hacer ahora después de muerto va a seguir haciendo daño daño quiere decir cambio el modo aburrido mediocre de vivir para tener una vida radiante brillante donde cada uno consigue hasta un hotel a disposición para dar conferencia que ahora me tengo que inventar cómo utilizar ese maravilloso recurso espero haber sido útil la verdad que me siento sumamente feliz y no sé si están viendo esta imagen me están viendo ¿no? te estamos viendo a ti César bueno voy a abrir esto que sería algo así como la lámpara de Aladino un diseño de madera chiquitito que me trajeron de Bulgaria y si lo abro ¿saben qué hay aquí dentro? esencia de rosas de Bulgaria y ahora estoy por abrir el frasco y deberían sentir todos de a poco todavía no no sientan todavía el perfume de rosas esperen un poquito por favor que no he terminado de abrir el frasco ahora sí a ver si lo pueden sentir eso es un perfume muy potente sería el 9 de los perfumes el que tiene toda la información divina concentrada suficiente porque me queda poco lo guardamos en su cajita bueno muchas gracias a todos por estar espero que tengan una vida increíble y que mañana a la mañana en algún lugar un perfume de rosas lo sorprenda de golpe una esfera de perfume de rosa en cualquier parte quiere decir que habremos activado las memorias profundas del camino que es uno mismo muchas gracias si no llegan a sentir el perfume de rosas por favor llamen o vénganse que acá lo tenemos antes de eso los avisos parroquiales los que quieren un receta individual me llaman tres reuniones y ponemos en marcha todo el diseño para sus vidas empresas gobiernos países lo que quieran en montevideo 2021 y 22 estamos dando un taller intensivo de tres días solo para corajudos ¿sí? gente corajuda y aburrida llena de capacidad y no sabe qué hacer esos son los que están invitados y 27 28 y 29 en Buenos Aires a pedido del público otro intensivo de tres días de conocimiento unificado y formación de consultores qué quiere decir ser un consultor que uno va a tener cómo usar estas planillas para ver la realidad de la empresa del barrio cómo está funcionando la policía cómo conseguir hoteles gratis chicos espero que haya quedado claro que a Dios no le gusta la escasez gracias a todo el camino de uno mismo chau un abrazo César muchas gracias gracias a todos y todas dejamos allí en el chat la imagen para aquel que no pudo hacer la captura la busqué ahí en Google rápidamente y la dejé en el chat del cuadrado mágico con los números porque lo estaban pidiendo por ahí y lo dejamos en el chat maravilloso gracias Guille bueno un abrazo muy grande gracias hasta la próxima chau